Manu ¿Y qué padre que es eso? No, no era Manu No, ¿dónde estará? Digo... La concha, si hubiera puesto su número de teléfono, la podía aguasar el contrato o lo llevaba No debía tener que salir por ahí Eh, acá está con Cuidado Juegos Hemos llegado a la mitad del juego ¿Y la mitad del juego tenemos que tomar? ¿Sabrás? Si Chicos, le pido silencio, por favor Como sabrás ¿Vos sabrás? Entonces ¿Le vamos a dar? ¿Una patineta, por favor? Tengala, amídense con ella. Le vamos a dar una taza y un plato para la taza de café. Yo lo voy a poner en un lugar, y se va a poner en el otro. Vas a tener que pon la patineta, el plato y la taza, y no se puede caer. Si se cae, entra la corrompita. Si no se cae, seguimos. ¿Está calo? Andando. Tener un poquito acá. Tener un segundito acá. Nos ordenamos de cámara y a cumplir la canción. Sí, sí, sí. ¿La cortamos? ¿La mochila de puli? ¿La mochila de puli? ¿Cortaron? Mira que estamos grabando, amigo. Sí, cortamos. Sí, tranquila. ¿Tenés que te pueden descargar, eh? ¿Tenés que te pueden descargar? Sí, qué bueno es esto.